¡Felicidades! Muchas gracias por venir. En verdad que me complace muchísimo platicar con ustedes y que sepan de este proyecto. Una gran manguerna. Sí, la verdad es que honestamente yo bueno, en Ingrid y yo nos conocíamos como dijimos hace un momento y en lo personal ha sido una gran sorpresa una hermosa sorpresa conocer la persona maravillosa que es es una mujer súper entregada a su trabajo muy comprometida y bueno, pues tiene evidentemente que ver conmigo también porque bueno, soy una mujer de radio también muy comprometida desde hace mucho tiempo y entonces que venga alguien a hacer radio me interesa mucho que lo haga con el corazón pues no, es como seguramente ustedes cuando alguien hace su trabajo, sus colegas, pues quieren que siempre den lo mejor y así me pasa a mí y yo hemos hecho muy buena manguerna yo creo que a partir de ahí, somos mujeres muy trabajadoras Aparte un gran complemento, ¿no? porque ella decía que te aprenden muchas cosas al igual que tú a ella y más en estos temas ¿cuál de las dos son expertas, no? Sí, sabes que tenemos una vida muy distinta muy, 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 muy diferente y pasa algo bien curioso yo estuve por 18 años en un programa de radio en las mañanas, de 6 a 11 de la mañana y fue la misma cantidad de tiempo que ella tenía haciendo un programa de televisión a la misma hora entonces ni ella me escuchaba a mí ni yo la veía a ella entonces, qué curioso que las dos ahora hayamos coincidido en este punto y evidentemente yo aprendiendo de toda su experiencia como comunicadora y bueno, agradecida con ella que dice que también aprende mucho de mí y nada, la verdad es que ha sido un lindo encuentro ¿Cómo te ha ayudado en tu vida personal este libro o estos mensajes? Ay, muchas gracias por preguntar eso porque sabes que evidentemente uno va aprendiendo con la vida con los sucesos que te van pasando con las historias y plasmar aquí lo que no solamente lo que me ha sucedido sino lo que he aprendido con la esperanza de que a alguien más le ayude cada mensaje es lo que justo ahora que estamos escribiendo o bueno, que estoy escribiendo pues los mensajes pues para el público que está aquí muy atento a recibirlos yo eso es lo que deseo que cada uno de los mensajes que hay aquí sea de total utilidad como lo ha sido para mí ¿Qué proyectos vienen más para ti? porque están imparables las dos Mira, no me lo vas a creer bueno, probablemente sí porque siempre digo la verdad venimos en la camioneta justo llegando aquí y le digo yo sé que es muy pronto para preguntarte esto porque apenas hoy vamos a presentar el libro pero ¿qué más vamos a hacer? Increíble pues no, no, no sé evidentemente hay muchas cosas que nos surgen en la cabeza ojalá que algo más se pueda proyectar y se pueda completar ¿Podría ser una segunda parte tal vez de este libro? ¡Ay! sería maravilloso también bueno, aquí fueron 108 mensajes como bien saben pero bueno evidentemente se puede hablar de muchas cosas más así que ojalá que sí a completar los 300 que los otros que faltan 365.1 para cada día del año sería maravilloso o probablemente hacer uno más tanto ella tiene hijos como yo tengo hijas pequeñas probablemente pensar en algo para los niños sería maravilloso ¡Wow! están increíbles ¿Cuánto tiempo les llevó a terminar este proyecto? Pues cerca de dos años porque estamos a punto de cumplir tres con el programa de radio y por lo menos dos años desde que nos sentamos a escribir las primeras líneas del proyecto hasta que el día de hoy se hizo realidad ¿Dónde va a estar a la venta? ¿Dónde lo pueden adquirir? Todas las librerías del país y también vía internet ya saben ustedes se pueden comprar de manera digital pues también así que ahí lo pueden encontrar Invita a la gente a que se sumerja en esta magia del horario ¡Ay! Por favor les digo que todos tenemos cosas que aprender todos los mensajes que vienen aquí son de son de suma importancia para nuestra vida y que deseamos de verdad que cada uno de sus mensajes sea de utilidad para ustedes y que lo tengan en su casa no solamente de manera personal sino para toda su familia sería maravilloso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias!